Al despertar Muchísimas gracias María Cristina, nosotros siempre tenemos noticias positivas. Nos encontramos en San Miguel de los Bancos, Cantón Joven de la provincia de Pichincha. Nos acompaña esta mañana el señor alcalde, el señor Luis Zucchi. Señor alcalde, bienvenido al despertar. Conozcamos un poquito el cantón, cuéntenos de qué vive, qué hace, a qué se dedica la gente de San Miguel de los Bancos. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de este prestigioso medio de comunicación. Quien le saluda, Luis Zucchi, alcalde del Cantón San Miguel de los Bancos, en el noroccidente de Pichincha, de nuestro querido Ecuador. Bueno, San Miguel de los Bancos es un cantón realmente joven, tiene 33 años de vida cantonal, pero ya más de 50 años como recinto, como parroquia, como creció originalmente. San Miguel de los Bancos es una tierra llena de hombres y mujeres que migraron de muchos sectores de nuestro país, de diferentes provincias, donde se han congregado, pues, y quienes han sido desde aquel tiempo quienes han forjado, han labrado esta tierra. Hoy, San Miguel de los Bancos es un lugar muy bendecido, diría porque contamos en el noroccidente de Pichincha, con un suelo, una tierra ubicada en uno de los lugares más lindos conocidos como el área de la biosfera de reserva de Chocó Andino. Tanto hablamos de aquello a nivel nacional y conocido a nivel internacional por ser un área protegida, una área de suelo húmedo, y a la que ello, pues, contempla una gran variedad de flora y fauna que aún poseemos en esta hermosa tierra. Sin embargo, San Miguel de los Bancos y su parroquia Mindo, única parroquia rural, pues, se ha caracterizado y ha surgido. Obviamente, primero nuestros primeros colonos, valga la redundancia, pues, han sido hombres y mujeres que vinieron a sembrar esta tierra como agricultores, como ganaderos, que aún existe esta actividad dentro de nuestro medio, pero que de alguna manera ha ido siendo reemplazada por una actividad ya más turística. Hoy San Miguel de los Bancos cuenta con un amplio despliegue, una amplia actividad. Ya la ciudadanía, diría así, muchos hemos tomado y han tomado conciencia de la preservación del medio ambiente y verle aquello como un potencial de riqueza en nuestro patrimonio, como es de la flora y fauna. Cuéntenos, señor alcalde, ¿qué ofrece turísticamente hablando, gastronómicamente hablando, también San Miguel de los Bancos? Bueno, San Miguel de los Bancos tiene mucho por ofrecer. Hoy nos encontramos, como ustedes pueden observar a nuestras espaldas, esto lo conocemos como el Peñón del Río Blanco, por existir unas gran declives de tierra y un hermoso río como todos los que tenemos primero aquí en nuestro cantón, ríos cero contaminación. Son aguas cristalinas, ¿no? Tenemos una gran variedad de cascadas, flora y fauna, muchas de ellas endémicas de este sector. Ahora se han dado muchos deportes extremos, que mucho más se ha desarrollado es en la parroquia de Mindo y tenemos muchos lugares para visitar. Pero sobre todo una gastronomía única, diría yo, en nuestro querido cantón, como tener un pescado, tilapia, sea trucha también, en una hoja de maito, que le llamamos acá. Sin embargo, tenemos otros platos exquisitos. Definitivamente lugares para recorrer en medio de la flora y la fauna. ¿Qué impulso ha dado la municipalidad al turismo? Definitivamente hay muchas formas de impulsar el turismo. No siendo exclusivamente unas áreas y competencias de la municipalidad, pero considero como alcalde primero encontrar aliados estratégicos para impulsar y dar a conocer nuestro turismo. Agradezco al Ministerio de Turismo porque dentro de este año que llevamos de gestión hemos tenido algunos convenios precisamente para motivar el área turística. Pero no podemos dejar de hablar sin turismo si no tenemos en mejores condiciones los caminos vecinales. Definitivamente los caminos vecinales nos acercan a los sectores turísticos. De una u otra manera, a través del área de turismo de la municipalidad, hemos llevado muchos convenios con instituciones públicas y privadas con el objetivo de dar a conocer precisamente el área o el patrimonio que nosotros tenemos acá. Para muestra de ello, hoy felicito al área de la coordinación turística de nuestra institución que conjuntamente con el Ministerio de Turismo y ustedes, esta es la mejor manera de promocionar, dar a conocer lo que tenemos para poder ofrecer al mundo. La Cámara de Turismo del Ecuador ha pedido al Gobierno Nacional que se declare en emergencia. ¿Qué opinión le mereces? Definitivamente nosotros tenemos que tener todas las alternativas, todas las políticas, pero siempre debemos ir encaminados en repotenciar, en potenciar nuestro sector turístico. Recordemos que es uno de los ingresos más grandes en Ibiza para nuestro país. Sin embargo, todo lo que vaya encaminado al apoyo del sector turístico, necesitamos los municipios también un apoyo del Gobierno Central, mucho más como hoy es una muestra, como lo está haciendo el Ministerio de Turismo. Siempre y cuando vayan encaminados a fortalecer esta área, pues estaremos para apoyar. El turista nacional y extranjero busca seguridad. ¿Cómo está la seguridad de San Miguel de los Bancos? La mejor forma de decirlo en otras palabras, acabamos de tener el día miércoles 17, pasamos nuestro último día de festividades, las fiestas mayores julianas en nuestro cantón. A quien me siento muy complacido de agradecer primero a todos los colaboradores, las fuerzas militares, las fuerzas policiales, compañeros institucionales, de agradecerle a Dios porque tuvimos unas fiestas hermosas con los criterios más positivos. Y estos han sido que con el fin de promocionar el turismo local y el turismo, lo que es San Miguel de los Bancos. Nos complace muchísimo. Eso fortalece y esa es una muestra de lo que se puede decir, cómo está la seguridad o la inseguridad en nuestro cantón. Poder haber hecho muchos programas al aire libre públicamente, pues, y tener cero incidentes. San Miguel de los Bancos aún gozamos de una tranquilidad y una paz para que nuestros turistas puedan venir y sentirse muy cómodos acá. Bueno, señor alcalde, despidámonos, reiterando la invitación a los turistas nacionales y extranjeros para que vengan y visiten este cantón de la provincia de Pichin. Bueno, agradecer a ustedes la visita a su medio de comunicación, que tanta falta nos hace para promocionar y salir de las esferas y los límites de nuestro cantón. Quiero invitarles, vengan, reciban de este alcalde, reciban de la ciudadanía para ustedes los brazos abiertos para que sea su estadía y esta sea una alternativa más de poder disfrutar de nuestro hermoso Ecuador. Se acercan los feriados, como les dice Agosto, y todos aquellos, pues, que tenemos para venir y disfrutar y pasear. Bueno, queremos agradecerle al señor alcalde de San Miguel de los Bancos por habernos hecho conocer un poco de la actividad de este sector y todo lo que ofrece al turista nacional y extranjero. Al despertar siempre con noticias positivas, regresamos a Estudios María Cristina. Muy buenos días.